Ciudad de México en un video proyectado hoy en la corte de Brooklyn, donde se sigue el proceso contra el Chapo Guzmán. Se observa a un hombre narrar cómo fue presionado por los Beltrán Leiva para definir su lealtad tras la ruptura con Guzmán Loera y el Mayo Zambada. En su declaración, el licenciado narró que en una ocasión secuestraron, torturaron y asesinaron a Gonzalito y el Huacho, dos gatilleros del grupo de los Beltrán Leiva, en el rancho Las Cañitas, propiedad de Damaso López. El Huacho, el hombre que aparece en un video proyectado hoy en la corte, narra que cuando los grupos se separaron, los Beltrán Leiva lo mandaron llamar para preguntarle con quién estaban. Según la narración, en aquella ocasión también lo presionaron para tomar partido tras contarle que el Chapo había dado información para la captura de Alfredo Beltrán Leiva, lo que había detonado la ruptura con el cártel de Sinaloa. Me sentía presionado, yo respeto mucho a el Chapo, era gente mía, fue el primerito con el que empecé a trabajar, dijo el Huacho en su narración, pero ante la presión de los Beltrán Leiva, que prometían matarlos y no juraba su lealtad decidió quedarse con ellos y comenzó a encargarse de la compra de armas para el grupo. Como a los tres días hicieron una junta allá en Cuernavaca y fuimos con él, con Arturo Beltrán Leiva, y ya fue cuando nos dijo se van a encargar de esto y otro y yo les voy a mandar dinero para que hagan operativo y compren rifles, y yo me encargaba de comprarles rifles, dijo el hombre en su interrogatorio. El licenciado dijo que luego del interrogatorio mataron a el Huacho por orden de Guzmán Loera. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! ¡Gracias!